La música medieval comprende toda música europea compuesta durante la Edad Media, etapa que comienza con la caída del Imperio Romano en 476 y que finaliza en el siglo XV, en 1453 con la caída de Constantinopla o en 1492 con el descubrimiento de América. La única música medieval que puede ser estudiada es aquella que fue escrita y ha sobrevivido. Dado que la creación de manuscritos musicales era muy cara debido al costo del pergamino y a la buena cantidad de tiempo necesaria para escribir toda una copia, solo las instituciones muy acaudaladas pudieron producir manuscritos que han sobrevivido hasta la actualidad. Entre esas instituciones generalmente están la iglesia y los monasterios, si bien algunas obras seculares también se han conservado en estas instituciones. Estas tradiciones manuscritas no reflejan mucho de la música popular de aquella era. La música medieval está formada por dos periodos principales, el románico y el gótico. Dentro de la música medieval se pueden distinguir diferentes fenómenos musicales entre los que destacan el canto gregoriano, la música profana y la polifonía. El canto gregoriano tuvo gran importancia ya que es la única música conservada anterior al siglo IX. Era un tipo de música estrictamente vocal y a una sola voz, o como mucho, con un acompañamiento a base de quintas paralelas. Pero fue como consecuencia de una serie de cambios económicos y por el nacimiento de las lenguas vulgares que surgió la música profana, en la que se podían expresar deseos y aspiraciones. Los verdaderos protagonistas del nuevo estilo fueron los trovadores o los troveros y los minezanga alemanes. Todos ellos eran poetas, músicos que cantaban a todos los sentimientos humanos, siendo su temática principal, especialmente, el amor, la guerra y la naturaleza. Esta música se caracteriza por un ritmo mucho más marcado y variado que el gregoriano y dependa del estado de ánimo del autor. Se crearon nuevos tipos de danza y lo más destacado fue el hecho de acompañarse con instrumentos musicales. Bueno, pues escuchamos ya un parte del contexto que viste todo lo que es este movimiento de la música medieval. Bueno, ya platicábamos con ustedes antes también algunas, bueno, cómo surge el proyecto y empezabas a comentar de lo difícil que era de repente hacer como referencia esa música, puesto que no existían o no existe tanta documentación al respecto. Sin embargo, bueno, ustedes que se han adentrado en este tema, imagino que además de conocer ya a las piezas principales, no sé, los grupos también, también de repente tienen por ahí un poco del contexto social en el que se desenvuelve. Bueno, ¿cómo es que se divide? Porque entiendo que era un poco selectiva la música en aquel entonces y empiezan a surgir diferentes movimientos también. Sí, bueno, haciendo hincapié de la documentación, sí, la documentación sí existe, pero digamos que no es muy exacta. Y es difícil porque la mayoría de esta documentación se encuentra en Europa. Entonces hay que, pues hay que viajar, hay que ir a hacer una investigación fuera del país, aunque también en la Catedral, por ejemplo, de México, hay algunos ya, algunas partituras que nos pueden dar una referencia. El contexto social era variado porque, bueno, ya vi la cápsula que hicieron antes, que está muy interesante. Había música religiosa y música profana, básicamente. Y la gente que quería, digamos, si quería aprender a leer, a escribir, pues tenía que entrar a un convento o a un monasterio. De ahí surgen, en el mismo monasterio surgen diferentes ramas, diferentes maneras de pensar, y esto se plasma en la música. Básicamente la música profana, que es la que nosotros nos enfocamos más, aunque también hacemos música religiosa, depende del programa, pero pues siempre para la música religiosa se necesita, pues, voz, por lo regular, un coro o cosas así. En este caso, por cuestiones prácticas, venimos solamente los cuatro. Y la música profana se desarrollaba a la par de la religiosa, porque, pues, no se podía callar, digamos, los deseos del pueblo, como siempre lo ha pasado. Y casi todas las piezas, pues, eran danzas, aunque también existían canciones de amor, canciones de alabanza, canciones para el vino, etcétera. Pero en su base eran todas danzas. Y de este tipo de danzas surgen ya más adelante formas musicales más avanzadas en el Renacimiento, como lo es la suite, que se forma por diferentes danzas pequeñas. Y existía también mucho lo que es la improvisación. Digamos que un instrumento podía tocar, no sé, muy, muy buen rato y después pasárselo, en este caso, al cello, a la percusión, etcétera. Y, pues, ahí se la llevaban, la gente bailando, cantando, etcétera. Perfecto. Pues, vamos a seguir escuchando y después seguimos con la charla. Vamos a tocar ahora, a continuación, un corant. Esta pieza pertenece al periodo del Renacimiento. Esta es una pieza inglesa y es una pieza, pues, muy bailable. Esperemos que les agradezco. Adelante. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!